Hola muy bien a todos, Nintelikers, servenidos un día más a Ninteliks Hoy vamos a jugar a un juego de terror llamado The Fritz is Red Como veis tengo así un poco la estética oscura, he bajado las persianas, he encendido tenuamente el foco Así que vamos a probar este juego de terror, el cual vi el otro día en la demo, en la Future Game Show Y me llamó mucho la atención, así que sin más gente, recordad dejar un like caso, suscribiros si no lo estáis Activad la campanita si no la tenéis activa Y vamos a pasar miedo Bueno gente, pues ya estamos aquí, vamos a darle simplemente, no, la verdad, no sé si me arrepentiré Hace mucho que no jugamos a juegos de terror Y la verdad es que tiene una estética rollo como antigua, si os fijáis el juego No sé muy bien que hay que hacer Vale, o sea, esto es como un tarro lleno de... son habas Debería de... ¿Qué ha pasado? No he tocado nada ¿Pero qué está pasando? Se acaba de mover el frigorífico Eh... A señor Frigo le gusta la canción de Ellie La, 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 la Puto frigorífico, tío Es que no sé... no sé a qué viene ese ojo O sea, no es que... si es que... ¿No le puedo quitar el ojo encima? Mijo, abre los ojos Puta madre No estoy... No entiendo, o sea... No, no entiendo, vale Eh... No, no sé lo que estoy haciendo, vale No sé lo que estoy haciendo Supuestamente esto es una demo Como siempre Y esto es... Eh... ¿Qué sueño? ¿Me están hipnotizando? ¿O qué? Eh... Eh... No aparte la vista O sea, que tengo que mantener la vista En... ¡Quieto! Acabo de decir algo Acabo de decir algo Acabo de decir algo Su puta madre ¿Quién anda ahí? El frigorífico te come Otra caja Que no tiene nada dentro Está cerrada, vale No estoy entendiendo nada O sea, realmente No me puedo mover De ninguna manera O sea, le estoy dando al teclado Y no me permite moverme O sea Tampoco O sea, no sé si es que hay un bug Tío Pero no me permite moverme Curiosamente Así que Dale por el hecho que Tengo que estar Quieto Porque claro, o sea O sea No sé si es Rayada mía O ¡Quita coño! La caja Pero es que no tiene pinta El No voy a Perderte de vista Eh A ver Eh, seguro que Eh Descubro Cómo ayudar a Lori Estaría guay Que no le quitaras De encima la vista Al Tienes que hay que leer Las notas Por ahora Quiere que lo mire Pero vamos a ver ¿Tengo que mirarlo o no lo tengo que mirar? ¿En qué quedamos? Sé su punto débil Se llama Defrig No, no O sea Es que estoy flipando O sea, no sé qué está pasando ¡Abre los ojos! He perdido las letras magnéticas Del señor frigo No aparte la vista Del frigorífico rojo Si descubres un hombre Podré irme El señor frigo No, no nos habían dicho Que era el señor frigo A ver La pequeña princesa Papá Tío, me está dando Muy mal rollo Me está dando Muy mal rollo Si encuentras esta nota Es que me ha absorbido HLP Letras bonitas No entiendo ¿Quién robó Las letras magnéticas? ¡Ah! Tu puta madre Vale ¿Allí hay otra letra? Ojalá pusiera Vic No, no faltan letras Supongo, ¿no? Pero claro No las encuentro Tranquilo, ¿eh? No encuentro, tío La última Nos falta una I ¿No? Nos falta una I, gente Aquí Bueno, es una F Quieto Faltan letras Más Quieto Se está acercando Se está acercando El frigorífico El puto frigorífico Se está acercando Poco a poco Quieto ¿Pero por qué estoy sentado En una silla? Levántate, mijo Y vete de aquí Vamos a leer más notas A ver Espero que siga viva Cuando me giro Siento que me va a matar No, ya No hace falta que me lo jures Uy Hay un demonio En el frigorífico El frigorífico Sabe Lo que intento hacer Pues yo no Me gustaría que me lo dijera Por favor Fuera esto No estoy entendiendo O sea Ah, mira Def Def No entiendo Contexto A la Pinche caja Esta Hombre ya Ves Se sigue moviendo Sigue moviendo Hay letras Nos faltan letras Por encontrar Es que Macho Me Me estoy poniendo Buah Es una situación Súper claustrofóbica Os lo juro ¿Quién me está susurrando? ¿Qué le pasó a la muñeca? ¿Se dobló? O sea ¿Qué, qué, qué? Que no estoy entendiendo O sea Ahora me mira Uy Se mueve la muñeca Cuando la dejo de mirar Fijaos Supone que quiere la muñeca esa No entiendo Es como Me he quedado sin pistas Ya No sé que Haya cambiado ¿Queréis que has ganado? Ya veremos Esta es nueva Han pasado nueve Quieto Nueve horas El frigorífico No responde Se te ocurra Cerrar los ojos El frigorífico Sabe lo que Intento hacer Esto lo leímos La lavadora Me robó mi letra Pero ya la Entiendo que ya no hay Focando perdidísimo Tío Cuando me giro Siento que Esto lo leímos Me estoy rayadísimo O sea No sé cómo continuar Vale Me ha hecho muchos ruidos Alrededor No me gusta Papá Deja de gemirme A la oreja Por favor Es que con la lavadora Ya hemos mirado Y han salido letras What? El sol ha salido dos veces Eh Quiere que lo mire ¿En qué quedamos? ¿Quiere que lo mire? ¿O quiere? No lo tengo que mirar Se su punto débil Quiere que lo mire Little princess Hay un demonio En el frigorífico Esto lo hemos mirado Varias veces Yo no sé si es que Tengo que cerrar los ojos En algún momento O sea No No entiendo Extra Extra Esta nota es nueva Ahora sea Porque la casa Era tan barata Al ser una demo No sé si es que Ya O sea Entiendo que no O sea Entiendo que no Tendrá que llegar Hasta a mí El frigorífico Entiendo yo ¿No? O sea Está muy cerca Que me dejes ¿Veis? Ahora se bajó La muñeca Ahora se levantó Volvió a mirar ¿Habrá algo En las cajas? Ahora No estoy entendiendo No estoy entendiendo Si encuentro esta nota Es que me ha absorbido Esto ya lo miramos También El frigorífico Supuestamente Tiene un demonio Dentro HLP Esto HLP Letras bonitas Ya Tenemos todas Nos la HLP Macho A ver Es que Es que quiero decir Es que No No me estoy dejando Nada Juro por Dios Que antes Estaba en otra parte Parece que Lori me está hablando Pero no No entiendo Lo que me dice Entiendo que Se refiere a la muñeca ¿No? O sea Entiendo que Estoy como agotado Y por eso cierro los ojos Estoy bloqueadísimo Tío Hay un demonio en el frigorífico Vamos a ver O sea Es que no me ¿Qué es esto? Ah Lo de los ojos Cierto Es que No No tengo Mucho más Margen De maniobra Como tal Tu puta madre Como corre El desgraciado El turbo Se ha puesto El hijo puta Se ha tirado Un pedo A ver si hay una letra Debajo de todos los papeles Estos Yo que sé Tío Que te quedes quieto Mijo A lo mejor Hay una I Y va bien Pero es que No veo ninguna letra Daddy Quieto Me la estoy jugando Y mucho Me va a comer Me la va a mamar Así os lo digo Me la va a mamar Porque es que Madre mía Estas notas Nada Tampoco Tío A ver Entiendo que abrir El frigorífico Es una mala idea Es que recuerdo Su nombre era Defrig Nos falta una Maldita I Gente Su nombre era Defrig Nos falta una Maldita I Y supuestamente Ya estoy entendiendo Supuestamente Si eres capaz de decir El nombre de los demonios Su nombre real Se dice Que puedes pues Echarlos Me cago en mi puta madre ¿Dónde está la Maldita I? Que te quedes quieto Illo Nahí Tío Necesito una Maldita I ¿Dónde Podría Un palo Para arriba Es que no es tan Difícil de ver ¿Qué tú Parado Por favor Es que Era el La lavadora Me quitó El tal Ya Ahí está Oh Claro Tío Pensaba Que era La otra Lavadora Coño Estaba mirando La otra Lavadora For Daddy To Work Fuá Va guay Va piola La computadora No me puedo levantar Ahora Listo Estamos empezando aún Mirad que soy Pastillas ¿Aló? Ah Guay Qué mal educados Son las Once de la noche Tengo que irme A casa ¿Qué hay dentro? Uff Me piro Necesito irme Tengo que apagar El ordenador Abajo hay algo Tengo que Entender las luces Tengo que apagar las luces Pues no Como salga algo en la ventana Me cago encima Hay que ser educado Que la electricidad Está muy cara Recuerden apagar las luces Es que estos juegos de terror Tío Me superan Me superan O sea No estaba entendiendo nada Al principio Y ahora estoy entendiendo menos Entra el ascensor Pone en todas No me da una barra Chungo eh Oye El estilo artístico Me flipa Las cosas como son Porque tiene un granulado De película Y de juego antiguo Que es como mínimo curioso Esto se va Ahí Guay ¿Y cuál es el piso Al que vamos? Exactamente Reglas de seguridad Puedes pulsar el botón De la planta A la que quieras ir Se cerrará automáticamente Vale No sé Me tengo que ir a casa Así que supongo que voy al cero No Me voy a casa Musiquita de ascensor Que se va a astascar el ascensor Me lo veo No ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡Cojo cabrón! No sé si era un tío En silla de ruedas No puedo llamar ya, ¿no? Al de... ¿Verdad que lo puedo llamar? Me voy de aquí Si una voz me dice eso Literalmente lo que tengo que hacer es salir de aquí Cagando leches ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde caemos, chavales? Debí leer las normas de seguridad Ya, eh... ¿Puedes pirarte, por favor? Ya, bueno, eh... Por el amor de Dios ¿Qué sos? ¿Qué sos? No puedo ponerlos A ver ¡Oh! Vale, 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 vale ¡Dete de ahí, pinche puto! ¡Muéranse! No sé No sé si debería hacer eso Definitivamente no ha sido de las mejores ideas que he tenido en mi vida Infierno Guay Screamer Screamer, ¿verdad? Screamer Me voy a comer tremendo Screamer Me voy a cagar en los pantalones El asistente no coge, ¿no? Tu puta madre, tío Tu puta madre Qué mal rollo Tu puta madre Qué mal rollo Tu puta madre Qué mal rollo, hermano Pudiendo una pinche linterna Aunque fuera Cago en un sos No Puto vapor de agua, hermano Esto ha cerrado Sangre por aquí Ya empezamos ¡No me gusta! ¡No! Es que más no me deja correr, tío Y como no me deja correr Un palo o algo Me cago Mi puta madre Tengo ni idea De lo que estoy haciendo Yo sigo recto Yo que veo luz En que me meto Sabe, personal, generador Alguien debería encargarse de esto Puedo cerrar la válvula Esto me mata Vale Aquí puedo cerrarla Vámonos La cara, la luz Ve, hijo de puta Los de Iberdrola Me cago en... Vale Ok Ahora me dan una golosina Por favor Me cago en la pu... Pensaba que se había Tengo un miedo A que desape ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo sabía que iba a hacer Entiendo que estamos Bajando más al infierno Aquí había un pasadizo Con el cual no podemos pasar Obviamente Está cheo de sangre Uf Vale Ya me he acostumbrado Ya que parpadean luces No me da miedo Bueno, ahora podemos cerrar Y podemos marchar Vale Me da que me voy a llevar Un susto de la polla Aquí, tío ¿Cómo? ¿Por qué me da que me voy a llevar Un susto de la polla Esta está cerrada Miramos esta Vale Ok Volvió ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí ¿Esto qué es? ¿Hay aquí? Oh, una llave Llave de la taquilla Claro ¿Pero dónde está la taquilla? Eh Por la derecha Supongo ¿No? Vamos allá Hasta luego Joder, macho Me tienes que enseñar, eh A hacer la La teletransportación Porque Madre mía Como me esté siguiendo El Vale Vale, para pasar Necesitamos abrir la taquilla ¿Pero dónde están las taquillas? Oye, bro ¿Sabes dónde están las taquillas? Puta madre Abre, carallo A lo mejor Sale de taquillas Yo que solo quería un fosquito, macho Yo solo quiero un fosquito Solo quiero un fosquito No hay unas llaves Por aquí, a ver Ah Vale Oh Oh Qué maravilla Soy feliz ya Ya soy feliz Ahora ya Si me dejan correr Venga Tiene un café Unas papas fritas ¿Qué es esto? Has cogido el pase de Tim Espera que nos sirve el pase de Tim Ah, para este lado Cierto, cierto Cierto, cierto, cierto Bien Ya podemos pasar Y hemos vuelto al principio ¿No? Ahora ¿Qué haré? Supo Por hacer algo distinto Digo yo Tengo que seguir recto Lift Instale el sensor otra vez El pibe Cuenta cumbo, ¿no? Madre mía El pibe se vino arriba Mamacita Por aquí no podemos continuar Es que tengo miedo A mirar arriba Y que me salga El espantaviejos Tres mil Esto nos llega Al principio, ¿no? A lo mejor ahora que tenemos el pase Podemos ir por algún que otro sitio distinto Tampoco Mira, hay otra bajada Aquí Esta bajada la hicimos Creo que sí Esta bajada la habíamos hecho Uf O sea, personal y generadores Eh... Generador O sea... Uy Esto está rarito, ¿eh? Ya Por ahí subimos Pero por aquí no me colé Porque no veía nada Vale Por aquí tampoco hay nada Aquí quitamos antes la válvula Y estamos casi Donde venimos, ¿no? Sí Hemos vuelto a donde estábamos ¡Ey! Amigo ¿Y si meto otra moneda? No funciona O sea, el pase de... Ahora tenemos el pase de Tim Pero no sé exactamente Con cerrar las puertas ¡Hacho! O sea, no sé si tenemos Que hacer algo en el ascensor No sé exactamente ¡Eh! Me cago en mi vida entera No puedo abrirlo A lo mejor en el otro lado Puede que haya algo ¿Ves? Solo quiero unas galletas Me cago en todo Me estoy echando para atrás Porque me... A lo mejor abajo hay algo Que nos saltamos Aquí está claro que no No hay nada 100% Vale Entonces, si bajamos abajo Seguramente Haya algo ¿No? No, porque aquí estaba Lo de la válvula Válvula ¿Puedo agacharme? No, no puedo agacharme Si que podía agacharme Decía, vale, ok Dios, qué mal rollo, tío Porque además Como no ves casi nada Porque como están hechos Los putos gráficos ¿Qué? ¿La puerta estará así? Sí, era así Era así Está dudando ¡Ah! Yo también Vale, entiendo que ahora Funciona el ascensor, ¿no? Ok Entiendo que si ahora subo El ascensor que está cumeado Se me ha ocultado la tos Como es un juego de terror Madre mía Voy a morrer De un susto Y de la tos al mismo tiempo No, ¿qué es ahora? Ya no está el pibe de... Es que Dios, es que... Vámonos ¡Uy! ¡Más para abajo! ¡Uy! ¿Pero qué coño? ¡Para, para, para! ¡Que alguien para el ascensor! ¡Que no, que no me renta! ¡Que no quiero visitar a Bezzebú! ¡Que no nos llevamos bien! ¡Que no es pana! ¡Que no es pana! ¡Para, para, 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 para! Tiene que haber alguna manera de parar esto Sigue bajando Y sigue bajando ¿Pero qué es esto? ¡Bro! ¿Qué? Yo no sé si es que se está bugueando No estoy entendiendo nada Sube la música y no entiendo por qué Y empieza a salir humo Y si le dieron el stop, para A lo mejor es un bug Podría ser que fuera un bug ¿O no? ¡Pum! No hay serio ¿Y a stop? ¡Quiero ir al 0, 0, 0, 0, 0! Yo creo que... Está claro que... ¿Qué está pasando? ¡Pero hermano! ¡Pero cálmen! ¡Cálmanse! ¿Qué coño es esto? Es que parece que se ha parado Parece que se ha parado Pero... Y sigue bajando Y sigue bajando Y sigue bajando ¡No sé qué hacer! ¡Dios! ¡Cómo suena, primo! O sea, fue como que... Mira, mira, mira Y vuelve a parar Al darle al stop Pero no abre No es mía Y ahora vuelve A acelerar Pero si le doy el stop Frena ¿Veis? Y pum, de vuelta El juego ha sido La experiencia más rara Que he tenido en mi vida No es coña Supongo que es una demo No sé cómo avanzar En el tema del ascensor Gente, han sido 40 minutos de estrés No ha habido Sustos Pero, no sé Me he sentido súper Ahogado Asfixiado Como... No sé Como no me sentía bien Ha sido algo Muy extraño Y que me ha gustado Quiero ver Cómo me han desarrollado El juego Porque esto es una demo Al final Pero, ostras, tío Me he sentido como súper Agobiado Todo el rato Sobre todo En la escena De las ascensores Súper claustrofóbica Cada vez que subes No, o sea Sé que el gameplay Ha durado de más Pero que Juro que no entendí Un poco al principio Estaba diciendo Qué tengo que hacer Y bueno No sé qué os ha parecido Un poco de terror Nunca viene mal Básicamente Para Para Recordar Que hay juegos De este estilo En 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 el mercado Y que bueno Es importante También darnos en cuenta Sobre todo Si os gusta pasar terror Un poquito más gente Espero que os haya gustado Yo me voy Me voy Porque os juro Estoy con dos recabeza Y sin haber entendido nada Y tengo el cuerpo Como un poco contraído La verdad Como Hostias Y bueno Nada Poco más Dejad un like Caso Suscribid si no lo estáis Recordad Activar la campanita Unidos como miembros Compartir el vídeo Y nos vemos En la próxima Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas y tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Quieres que se De interligar Y suscríbete Y suscríbete